La Paz Estamos en Marcapomacocha La Paz La Paz La Paz El Nevado Están listos Están viendo sus fotos Estamos a 4,400 metros aproximadamente Siempre Carlos Estamos en la Laguna Jarispacha Junto con el Sago Rappel Catarata Con un arco iris Que se está formando Por el sol y su caída Catarata No Minas Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video